I'm back to, 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 let the truth be told, I feel on fire with my passion flow Put them on, show me what you got, I wanna see how you rock, if you're great at night, wanna take my spot, better drain the box, I'm with the game on my... Saludos, locones y locones, yo soy el Locon Gamer y empezamos con novedades sobre el mundo de los videojuegos Vamos a empezar con Respawn que garantiza que la versión de Nintendo Switch de Apex Legends se verá muy bien Ya veremos, realmente no es un videojuego tan exigente, pero bueno ya veremos, ya que es un videojuego multijugador Espero que no sea una especie de The Otherworlds, porque si es como The Otherworlds, la verdad sería algo desastroso Ojalá que no, ojalá que no, yo creo que si harían un buen port, pero ya veremos Pero la propia Respawn asegura que será una buena versión y que Nintendo Switch va a correrla muy bien esta versión Ya Nintendo Switch lo ha demostrado con otros videojuegos, pero hasta no ver, se queda en duda todavía Ahora pasamos con Bloomberg que dice que Nintendo se retirará del mercado de móviles parcialmente Como que va a reducir los videojuegos de lanzamiento para los dispositivos portátiles Voy a decir algo aquí, cuando Nintendo dio la noticia que llegaría al mundo de los móviles Me sentí contento, no soy jugador de móviles, pero dije wow, me sentí contento con la noticia Nintendo va a enseñar, dará cátedra como se hace un videojuego en móviles Llevará, no sus videojuegos, lo hará tipo móviles, pero seguro innovará en el mercado de móviles Señores, fue hacer exactamente lo mismo que hacen otras desarrolladoras Abusar hasta más no poder, simplemente usar sus iconos con la misma fórmula Saca dinero de videojuegos para móviles Fue una decepción total, el Mario Kart una decepción total Lo que fue también el Mario Run decepción total Realmente Nintendo fue con intenciones de usar solamente sus esquinos, sus IP Y hacer el mismo videojuego y ya con Mario y ya con Fire Emblem y otros videojuegos Ahí vemos Pokémon Master que nadie lo menciona Lo único que sigue funcionando es esto de Pokémon GO y no fue Nintendo que lo hizo Fue Niantic Entonces, que Nintendo se retira porque no se te dio el plan Nintendo No fuiste a innovar, solamente fuiste a llenarte los bolsillos Puede haber uno que otro que se salve, pero Dios mío Hasta el Animal Crossing para móviles Una vergüenza Saca dinero Lo mejor que haces es no volver a este mercado si vienes a hacer una más Que vienes solamente a buscar dinero con los skins que tienes Lo mejor que haces es que te retires Nadie te va a extrañar Algunos usuarios que te aman y te adoran Pero los usuarios más abiertos de mente Te dirán hasta luego y no vuelvas más Nintendo Si no vienes de verdad con intenciones de innovar O traer algo fresco al mercado de móviles Ahora pasamos con The Last of Us Parte 2 Que hace récord histórico en Reino Unido Sobrepasando Uncharted 4 Y también lo que es Animal Crossing New Horizon Entonces, que este videojuego lo está petando en ventas Era algo que se esperaba La polémica también le ayudó muchísimo Aunque mucha gente no crea Cuando hay mucha polémica detrás Ya sea para lo que sea un videojuego, una película Una canción, realmente se disparan las ventas Era lo que se esperaba, ¿no? Luego del morbo que había con el videojuego Ahora la pregunta sería ¿Realmente una tercera entrega vendería lo que esta? Yo lo pongo en duda eso Yo creo que una tercera entrega no generaría lo que ha generado esta Había muchas expectativas El videojuego ha vendido bien Pero hay mucha gente que lo está vendiendo Hay mucha gente que no lo está terminando Y esto es una realidad Usted puede preguntar a un amigo Hay gente que le está encantando el videojuego Que le fascina todo de principio a fin Hay otras que claramente no le arde algunas cosas Le molesta Pero aún así se lo sigue pasando Y realmente lo ve como un videojuego genial Depende de las cosas Pero lo que es un hecho es que el videojuego está arrasando en ventas Entonces que se habla de unos 5 millones Pero no sé en total, ¿no? No sé todavía Logró supuestamente casi 200 mil unidades físicas Logró vender este videojuego en Reino Unido Entonces que es un videojuego que hace un hito Pero como ya dije No todo lo que brilla es oro ¿Por qué? Porque se está hablando de muchas devoluciones O gente revendiendo el videojuego Por lo que ya dije Porque no están de acuerdo con ciertas cosas Y que esto empieza a reflejarse Pero ya Sony vendió lo que vendió No le importa realmente si tú lo vendes o no lo vendes Si lo llevas de nuevo a la tienda Ya es algo que está contabilizado Y se ganaron su dinero También en digital seguro arrasó Porque Reino Unido vende ya más digital que físico Si vendió casi 200 mil unidades en físico Me imagino en digital que vendería mucho más Pero es un éxito The Last of Us parte 2 A pesar de todas las críticas de Metacritic A pesar de todo El videojuego ha vendido muy bien Pero no creo que una tercera entrega Generaría lo mismo que este Porque había muchas expectativas Es tanto así que ahora se está haciendo una petición Para cambiar la historia del videojuego Miren eso señores Una petición para cambiar la historia Porque a muchísima gente no le gustó Seguro dirán que son todos Xboxers Y Nintendo y del PC también Que todos se han compuesto Para pedirle a Sony Que cambie la historia de un videojuego Que la gran mayoría no ha jugado Me imagino que muchos dirán esa excusa Se la adelanto a muchos Que veremos que muchos dirán esto Ahora dejo esta pregunta en el aire ¿Será el videojuego más rápido que venda en Reino Unido? ¿Pero será el videojuego con más devoluciones? El tiempo lo dirá Ahora pasamos con el nuevo trailer De Crash Bandicoot 4 Increíble señores La verdad me gustó Se queda old school Este videojuego con su esencia De los tiempos de Playstation 1 La verdad Lo que vi me encantó Lo que realmente me dejó como tranquilo Fue cuando supe que era el mismo estudio Que hizo el remake Yo dije no Hicieron un gran trabajo Y eso me tranquilizó un poco Ahora al ver el trailer Hasta los gráficos se me gustan Porque en las imágenes se veía raro Habrá gente que le guste más El aspecto no más clásico Pero yo lo veo bien lo que he visto hasta ahora Me ha encantado este trailer De este videojuego También se dice que no saldrá Ni para PC Ni para Nintendo Switch De momento es una pena Solamente para Xbox One Y Playstation 4 De momento Me imagino que más adelante Llegará a PC O tal vez no llegue Quien sabe Ojalá que realmente termine llegando Tanto a Switch y PC Pero ya veremos Ahora pasamos con la siguiente noticia Y es que Oculus O Facebook Mejor dicho Es lo mismo Compra Ready A Down La creadora de The Order 1886 Pues bien se hablaba anteriormente De especulaciones Que estaría desarrollándose una segunda entrega Y este tipo de cosas Pero yo creo que todo se cae Ya lo acaba de comprar el Facebook Lo que es este estudio Y al parecer Sony no quiso nada más Con el estudio Luego de The Order Al parecer no quedaron muy bien Entonces este estudio estaba ahí No tenía años que no hacía nada Había ciertos rumores Y ahora cae en manos de Facebook Veremos que nuevo proyecto pueden tener Pero Playstation se pierde este estudio Que a muchos les gustó Lo que fue The Order Otros pasaron de él Y dicen que es un videojuego simple Y vacío Como que es un videojuego de relleno Pero bueno ya este estudio No creo que trabaje más con Sony Ahora pasamos con Microsoft Y Mixer Que la plataforma fue todo un fracaso Le pagaron millones y millones a Ninja Y no pudieron levantar esta plataforma Yo intenté probar Pero a mí no me gustó La vi demasiada mala Realmente no sé Como atrasada No sé Realmente no me gustó Yo prefiero quedarme en YouTube Mucha gente me ha hablado Por ejemplo De Twitch Pero no me llama Twitch Veremos luego De momento no me llama Me siento cómodo en YouTube Pero Microsoft Cerrará este servicio A finales de Julio Porque fracasó Aunque le metió muchísimo dinero Fracasó Se ha llevado gran batacazo Con Mixer Microsoft Y no se puede negar Es una realidad Ha fracasado Mixer Gastándole mucho dinero Con el streaming Más popular del momento Que era Ninja Que ni siquiera se escucha ya Desde que se fue a esa plataforma Ahora pasarán a Facebook Gaming Que es la que tiene más auge ahora Que prácticamente está compitiendo Con Twitch Y YouTube Que está mucho mejor Que Mixer Aparte de su ecosistema El ecosistema de Facebook Que está compuesto Por Instagram También por Whatsapp Y también lo que es Facebook Tiene mucha más ventaja Y se está expandiendo Cada vez más Y eso le da más ventaja A Microsoft Al ver que su plataforma No adelantó No escaló Tiene que cerrarla En Julio Ahora la cagada Es la siguiente Microsoft Ni siquiera le anunció A los streamers De la plataforma Muchos se enteraron Con el Twitter Del propio Phil Spencer No le notificaron Con antelación Y le dijeron Miren vamos a cerrar La plataforma No, no, no Se enteraron Como todo el mundo Se enteró Y esto yo lo veo mal Ahora están muchos streamers Molestos y llorando Porque no lo sabían Microsoft no le dijo No le informó Ahora como se quedará Esa gente Frenando en el aro Como se dice en mi país Donde Se quedarán en el aire Y esto estuvo Muy mal Por parte de Microsoft Debió hacerlo Con tiempo A los streamers Lo hizo Rápido De inmediato Y ahora que harán Bueno dirá Microsoft Tienen un mes A ver Un mes Pero si tú Se lo dices Con antelación Y que tienen que Mantener cuidado Pueden ir moviéndose De plataforma Pero ahora Prácticamente Donde están acostumbrados Todo de la nada Mira ya Nos vamos Para Facebook Vengan para Facebook Si quieren Ya Mixer Se va a cerrar Esto yo lo veo Muy mal Realmente lo veo Muy mal Falta de comunicación Y es lo mismo Que pasa con YouTube YouTube se caga En el creador De contenido Y Microsoft Prácticamente Ha hecho esto Bueno Nuestra plataforma Es un fracaso Cerremos todo Y el que quiera Que pase A Facebook Gaming Y esto está Muy pero muy mal Por parte de Microsoft Pero bueno Ha sido un fracaso Total Mixer Por más dinero Que le invirtieron Y llevando a Ninja No resultó Y va a cerrar El mes de Julio Y no solo eso Tanto Ninja Como otro streamer Muy famoso Los dos más valiosos Que Microsoft Gastó un dineral Han desestimado Seguir en Facebook Parece que se van De nuevo Para Twitch Y cada uno Por ejemplo Ninja Se ganó 30 millones Y el otro Se ganó 10 millones Y seguramente Se irán No sé Yo creo que Volverán a Twitch Así que Microsoft Ha perdido Por todos lados Con esta plataforma De Mixer Pues bien Hemos terminado Con estas novedades Sobre el mundo De los videojuegos Me escribe En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy ElOconGamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear por ahí Hasta la próxima Lecones Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!